¿Qué tal queridos amigos? Aquí saludándolos nuevamente. En esta ocasión voy a tener el gusto de presentarles a un nuevo talento de allá de San Pablo Macletianguis. Se trata de Chalo Ocheyo, como todos sus amigos lo conocen. Él me va a acompañar esta melodía en el acordeón, esperando que les guste. Si les gusta, pónganle like. Si no les gusta, no le pongan nada. Ahí déjenme sus opiniones a ver qué les parece. Bueno, pues esto suena más o menos así. Si te preguntan por qué fue que regresé. No les mientas ni les niegues la verdad. Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, porque extraño tu calor. Y si insistieran en saber lo que pasó, ¿cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que si tú ya no duermes, que dependes de mi amor. Y si por algo nos pelea. Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Échale, échale! Y si insistieran en saber lo que pasó, ¿cómo fue que me aceptaste otra vez? ¡Échale, échale, échale! Y si por algo nos pelea. Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Pues ahí quedó la melodía esperando que les guste Gracias